Bueno, bueno. Entonces, bueno, vamos a jugar. La primera, ¿cierto? Sí, la primera. Vamos a iniciar con la primera. A ver, ¿cómo está? Esperamos a que entre mi hermana y nos podamos empezar a disfrutar. Disfrutar el luna, ¿por qué? A ver, todo loco. ¿Cierto? ¿Me dices, ¿cuándo ya? No sé tanto, voy a pasear. Voy a mirar gente por ahí. Ay, me puedo echar a ti ahora. Me voy a echar. Miren, aquí apareció tu amigo, está aquí. Mi genito está 24-04. Miren, ya te sabes. Mírame ahí. Mírame. Mírame ahora. Soy hermosa. ¿Puedes saber qué? No, qué mala. Gracias por venir a mi. No, qué es eso. ¿Rápido? Como que cualquier botón. ¿Botón? Ah, pues, ya me cargo, pero no sé si es el mismo. Pero voy a cargar y venir acá. Si no va a aparecer los primeros. ¡A mí no! Voy a restatuar, miren. Tengo restatuar. ¡Rápido! ¡Rápido! Ya creo que ya no está Bueno, están los 2, 6, 4 Yo recorro muy rápido ¿Listo? No Ojalá Ojalá tenemos un álbum Si no entran nadie, entonces no salen Ah, pues si No me Salte Esperamos que alguien entre Listo, ahora sí, vete a uno Listo ¿Cómo demonios? ¿Qué? No sé, creo que te parece No, sí, no vivo contigo Ah, pues Estaba todo raro Me parecía La opción de salir cuando yo estaba ¡Qué lindo! A ver, tú estás loco A ver, tú estás loco A ver, tú estás loco Tengo 45 voltios Yo tengo 62 ¿Comprendió? No va a contar nada ¿Comprendió? ¿Por qué es lo único que me alcanza? ¿O un escendedor? ¿Qué compre? ¿Para qué? Por encender la luz Se lo compre ¿Bueno, listo? Ya, ya, ya Yo soy real No, 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 no No, no, no Le guardé eso porque eso no sirve para dormir ¿Y para qué quiero un encendedor para mi vida? ¿Ah? ¿De qué me sirve? ¿Para qué coño pusieron? Lo que hicimos ¿Cuál es la primera? ¿Qué es la primera? Me lo pongo Ay, me taparon Y como saben, está bien bien Lo que es ROUCHE Es cuando ROUCHE Es cuando ROUCHE Esta parte más me va a sentir como si esas cosas luchas me ven como... ¡Oh! ¡Vamos, rápido! ¡No sé, no! ¡Corre! ¿Y crees que estoy haciendo, no? ¿Por qué las llaves? ¡No! Yo no sé, pero presenta que pronto va a seguir esa cosa. Por eso mientras más nos demoremos cuando la... Ya está por acá. No. ¿Dónde están? Lo voy a ver. ¿Ya vieron? Sí. Ah, pues no vieron. Vamos a la 10. Uy, no, qué malo, me dejaron. ¿Dónde están? En la 11. Ay, no, no sé qué oscuro, cómo se va a encender. Yo me vuelvo. No, 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 no. Ay, sí, no sé nada. Ahorita no está empezando a pisilar. Vámonos. ¿Cómo que me voy a morir? ¡Me morí! ¿Me morí? Yo también me morí. Yo también me morí. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. No, 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 no. No, no.